La Cátedra Nebrija Santander en Dirección Internacional de Empresas está realizando estudios sobre experiencias de empresas españolas en los llamados mercados emergentes. Muy recientemente se ha terminado el último estudio que ha sido sobre México y que el título refleja la conclusión más importante del análisis de este país, México, un destino natural y estratégico. Como continuación de este trabajo, tenemos hoy al embajador de México en España para tener un encuentro con los alumnos y explicarles de primera mano cuál es la situación actual de México y sus perspectivas y las posibilidades que hay en España con México. Embajador, si fuese tan amable, nos podría adelantar las principales conclusiones de cómo está ahora mismo México y qué perspectivas tenemos sobre la economía mexicana. Muchas gracias. Yo creo que es muy interesante este planteamiento, sobre todo hoy que México, como una economía emergente, viene haciendo una tarea muy importante en todo Iberoamérica, a efecto de poder ubicar no solamente en las condiciones de mercado, sino en temas de competitividad de una manera clara y precisa las posibilidades y alcances de México. Hoy México representa un país que brinda una gran seguridad jurídica a sus inversionistas. Las leyes están dictadas de la manera más clara y transparente para el inversionista, que nos permite el poder garantizar que las inversiones y las respuestas jurídicas legales de México sean verdaderamente transparentes y de una gran confianza. Por otro lado, tenemos un país que viene creciendo a tasas entre 3,5 y 4% de manera permanente, con una posibilidad real de crecimiento que nos ubica hoy como una economía en el décimo lugar y estamos pensando en ubicarnos entre el décimo y el séptimo lugar para poder continuar en este proceso económico. México igualmente les presenta unas gran posibilidades a los inversionistas porque hoy es un país que tiene un déficit económico muy por arriba de la media de lo que se tiene en la OCDE. El endeudamiento de México apenas alcanza el 30%, en la OCDE se anda sobre el 62%. 112 millones de mexicanos hoy nos representan un gran bono poblacional con una edad promedia de 26 años, con una mano de obra eficiente, con una mano de obra calificada y además con una producción de cerebros importantes en todo lo largo y ancho de México que nos representa una generación de más allá de los 90 mil ingenieros al año por las universidades mexicanas con una gran capacitación. En fin, hoy México presenta oportunidades importantes para los inversionistas. ¿Y cómo ve, embajador, las relaciones con España y las posibilidades en un contexto en el que la interrelación entre las economías es un paso sin vuelta atrás y dónde podemos buscar complementariedades para salir beneficiados ambos países y ambas sociedades? Yo creo que México y España, cada momento se intensifica más la relación. Nunca como ahora se tiene una tarea verdaderamente integradora de México y de España. El trabajo realizado por el gobierno mexicano, por el gobierno de España, nos ha permitido que sea una inversión permanente de España en México, nuestro segundo inversor más importante después de los Estados Unidos, que alcanza cerca de las 3.900 empresas españolas en México y con un capital superior a los 30 mil millones de dólares, que es lo que hoy se tiene en nuestro país de capital español. Esta relación tan intensa se traduce también en temas bilaterales entre el gobierno de España y el gobierno mexicano para poder generar mayores entendimientos de temas educativos, temas universitarios y obviamente los temas sociales son fundamentales para poder incrementarlo. Acabamos de celebrar la XXII Reunión Iberoamericana, la Cumbre Iberoamericana, convocada por el Reino de España, por su Majestad el Rey, a todos los gobiernos latinoamericanos. Estuvimos presentes, México volvió a refrendar su compromiso con España, volvió a manifestar su gran disposición de generar las oportunidades y de contribuir a que España salga adelante. México hoy, lo repito, es un país que presenta grandes oportunidades de inversión y es un país que al dar seguridad, al tener esta amistad tan profunda con España, pues nos permite decirles a todos los españoles, México es un país abierto.